A ver, ¿cómo lo haces? ¿Eres turda? ¿Eres turda? Levántala más. Esto, escúchame. Esto. Ah, sí. Y el dedo aquí. Y esa mano un poco más baja. Ahí está. Y también puedes ponerla aquí si quieres. No te ríes con esto de recto. Porque ves que... Tengo que mirar por aquí. ¿Ves que la mía es recta? Sí, pero no mides. Pero es baja. La tuya, sí, es recta, pero es mucho más alta. De donde tiene... por donde sale la bola. Entonces, ¿tienes todo este tramo? Usa el lateral, este carril. El carril de abajo. Lo voy a echar por debajo. Echa pa' allá. Claro, echa pa' allá. Prueba. Usa el carril de abajo. Aquí, de aquí. Así. ¡Vamos! Ahí está. Y ahora sí, cuando veas a la gente le revientas. Pero no aprietes mucho porque en el pueblo no se puede apretar. ¿Vale? Fuera el pueblo, sí. ¿Vale? ¡Vamos, venga! ¡Venga! Hostia, ya ves. Mierda. Hostia, ya ves. Hostia, ya ves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Yo te lo llamo, ¿no? ¡No! 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 Me sirve a la muerte, ¿eh? No me logramos. ¡Más! ¡Más! ¡Jajaja! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!